Debido a su estado de sobreexplotación, a partir de hoy comienza la veda biológica de la merluza. Quienes no acaten la medida arriesgan severas multas de más de 12 millones de pesos. Queremos conocer más detalles y para eso vamos a tomar contacto con el director de la Confederación de Pescadores Artesanales y representante del Comité de Manejo de la Merluza Común, Eduardo Quiroz. Señor Quiroz, buenos días. Buenos días, Paula. Señor Quiroz, ¿esta es una veda que corresponde a un tema estacional por el desove que se produce a finales de agosto o fue una medida como de emergencia ante la baja en la merluza? No, esta es una veda estacional, esta es una veda biológica que se da entre el 15 de agosto y el 15 de octubre. Ahora, ¿está justificada la decisión a su juicio? Totalmente justificada, yo creo que es más. Para mí fue incompleta, porque si se fija usted, yo le di dos fechas, 15 de agosto o 15 de octubre. Está pasando tarde. Y hoy día se tiró solamente un mes, o sea, hace tres o cuatro años que se está tirando un mes, le tiran como PIB en septiembre, cuando la veda, el PIB son dos meses fundados por los científicos de IFO. O sea que su opinión sería que la veda debería ser más larga y coincidir con el periodo de desove completo y no con lo que se hace ahora que es una especie de resumen, ¿no? Exactamente. Es que es lo justo. Para recuperar el recurso, para conservar el recurso, debemos respaldar todos los ejemplares que están en el desove, todas las adultas, todo lo que es la merluza adulta. En este caso debemos protegerla, sobre todo, ¿por qué digo incompleta? Porque se dejaron dos ventanas abiertas, la cuarta región y la octava región. En estos momentos son desovemos importantes y se dejaron abiertas. Por lo tanto, no estamos defendiendo la conservación del recurso. Señor Quirós, pero si usted dice que hay que recuperar el recurso, imagino que es porque no se ha respetado siempre, ni siquiera esta veda más restringida. ¿Quiénes son los que no respetan esta veda? La verdad es que las cosas que aquí es una culpa de todo. Acá no podemos decir que solamente la industria, obviamente, la industria con su arte que ocupa, obviamente, no hace lo mismo que ocupa el artesanal. Por lo tanto, es culpa de las tres partes, diría yo, me estaba faltando una, que es la administración. Yo creo que la fiscalización ha sido paupérrima. Se lo hemos dicho al director nacional de pesca que hay que cambiar la estructura, hay que cambiar la metodología que se está ocupando, tiene que ser más potente, más fuerte. Es difícil, no es fácil, porque hay formas de cómo llegar a puerto por distintas partes, pero lo fundamental es la fiscalización y que los pescadores y la industria tengan ética en estos momentos que está la merluza de su bando. Ahora, ¿se deberían tomar otro tipo de medidas, señor Quirós, para poder garantizar la existencia, la sobrevivencia de la merluza? Obviamente, hoy día tenemos que tomar decisiones más potentes. Yo creo que una es ir sacando paulatinamente el arte de rastre, sobre todo de esta pesquería de la merluza, que está sobreexplotada en estos momentos. Igual se está interviniendo el 60% que tiene de la cuota la industria, la está interviniendo con arte de rastre. Por lo tanto, es difícil recuperarla dejando esta posibilidad abierta que siga extrayendo con esta arte. ¿Y por qué falta fiscalización, señor Quirós? ¿Faltan recursos? ¿Falta voluntad? Yo creo que falta voluntad. Yo creo que el poder legislativo debe ser el más potente con la recuperación de las pesquerías en los mares. En estos momentos ha sido poco serio el tema con la administración pesquera. Yo, de mi punto de vista, yo creo que ya debía haber un ministerio del mar para proteger y sea serio, sobre todo con estos dos órganos que son fundamentales, como es el IFOP y la pesca nacional. Señor Quirós, si es que no se hicieran esos cambios, ¿qué riesgos se corren respecto a la merluza? Los riesgos son, si no hay cambios fundamentales, si no hay cambios de parte del poder legislativo, no vamos a tener recuperación. En estos momentos, obviamente, como lo veo yo, la única salida es sacar el arte de rastre de los mares de Chile. Señor Quirós, le agradecemos el contacto a esta hora con CNN Chile para abordar estos temas. Muy amable. Que tenga un buen día. No, a ustedes, a ustedes. Muchas gracias. Ay, de qué.